RAPIDOS Y PERROSOS 42, LA PELICULA Hey, hermanito, ¿qué tú estás haciendo? Déjame que estoy jugando RAPIDOS Y PERROSOS el videojuego Vamos con el juego más épico del mundo, RAPIDOS Y PERROSOS Hasta le estamos haciendo una banda sonora, ¿sabes qué? Yo voy a, ya, no quito que vi en YouTube Me dame en todos los niveles, voy a hacer terminación, ok, empiezo Y luego ¿Te gustaría venir a RAPIDOS Y PERROSOS el videojuego? ¿Cómo estás comiendo? Eh, men, hola mi estimado Scrappy Vas a tener que tomarte de tarea Deben ser al malvado Chihuahuantos Luego deberás de salvar a mi hermana, Persephone Bueno, para que sepa, me gusta el cambio de look a una comisión terci Pero, perecita, eh, para nada miedo Ya comés el chihuahuante De nuevo te aplástalo No, 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 no A ti Scrappy, soy tu hermanito cerebro ¿Cuándo está tu biobobo y quiere dormir? Me está soltando esa cosita